¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a este canal El día de hoy vamos a reaccionar a Coutinho Y bueno gente, Filipe Coutinho, Filipe Pinho o el Pequeño Mago Es un jugador de nacionalidad brasileña, 26 años de edad Su actual equipo es el FC Barcelona Toda esta historia comenzó en el Vasco de Gama allá por 2009 Siendo este su debut Ahí que pasara al Inter de Milán, jugara en España con el Español Y en 2013 viniera por fin una compra definitiva de este jugador A manos de Liverpool por 10 millones de libras esterlinas Donde el jugador se convirtiera en un referente del equipo En un capitán, en un importante Tanto que no lo dejaron salir en 2017 Cuando todo el terreno en juego Todos los zapatos, todo el cuerpo Todos sus pies de Coutinho Empezaron a temblar por el interés del Barcelona Es hasta enero de 2018 Cuando el Barcelona por fin logra contratar a este jugador Pagando la friolera cantidad de 120 millones de euros fijos Más 40 en variables Convirtiéndolo en uno de los jugadores más caros del mundo Y en tan poco tiempo La verdad es que por lo que yo he visto Se ha ganado a la afición culé Y a todos a los que amamos el fútbol Pero ahora sí gente Vámonos a ver que tiene que mostrar desde pequeño este jugador Y bueno gente Arrancamos con Filipe Coutinho Vamos a ver un poquito de toda la trayectoria de este jugador El link de este video en la descripción Corran, veanlo, suscríbanse a este canal Ahí arrancamos con la primera jugada Adiós al portero Y metiéndola ahí jugando fútbol sala Muy común en Brasil creo yo He visto mucho eso He leído mucho que empiezan a jugar mucho desde fútbol sala Muchos jugadores Me recuerda mucho esto de este video Que estoy viendo a algunos videos de Ronaldinho La verdad es que tiene un poquito ese estilo Y ganan mucha, mucha técnica en el juego de piernas Adiós señor Y para adentro Pegándole fuerte, pegándole fuerte como se debe Luciéndose en el fútbol sala Coutinho Generación de Neymar Déjenme decirla Adiós señor el primero Adiós Ay sí, adiós Ah papá Papá ahí Pegadito el balón al pie Como le gusta, como le gusta A los jugadores al Barcelona Ahí que el balón siempre vaya pegadito al pie Adiós, adiós, adiós Pum con la zurda Es de pierna derecha La verdad es que es actualmente en el fútbol 11 Juega como extremo izquierdo Es como su posición preferida Pero también lo pueden usar por la derecha Y obviamente como medio centro ofensivo Que por ahí es donde Barcelona quiere que empiece a tener este protagonismo que dejó Iniesta Este creador de juego Vamos a ver si sí lo tiene Si no lo, si lo puede adquirir Ya lo tiene obviamente Pero que vaya agarrando ese rol De creador de juego total, totalmente Y ahí ya jugando en fútbol 11 Adiós señor Con la zurda Uy, que toque, que toque Que toque de este chamaco, de este chaval De este muchachón Adiós, picadita y para adentro Papá, para adentro Sin más ni menos Ahí para adentro Ahí creo yo todavía en los juveniles No sé si ya debutaba profesional Creo no, todavía se ve Chamacón ahí Adiós, el primer recortito Adiós A los dos otra vez señor La va a meter No, nada, nada ¡Pum! Que buena pierna derecha tiene La verdad es que No lo había seguido tanto hasta que Hasta que fichó por el Barcelona Y ahí tiene corriendo Siguiendo la jugada Aramando la jugada Para adentro Este ya lo veo más profesional Ahí en Brasil Creo yo Ah, que buena triangulación del equipo Filipe Coutinho Punteadita ¡Pum! Muy bien, eh Otra vez Filipe Coutinho Ahí teniendo la mata La cabellera más grande Se ve mejor yo creo yo Que con el cabello Cortadito y todo ¡Ah! Que buen recorte Que buen recorte Y para adentro, eh Para adentro Adiós otra vez ¡Pum! No hay más que decir Es un jugador ya Actualmente contrastado Ya tiene Ahí Jugando A un nivel increíble En Barcelona Se ha adaptado De la mejor manera Y bien Jugó poco en Brasil Ojalá En su liga Pero Lo poco que jugó Lo hizo de la mejor manera Ahí otra vez La triangulación del equipo Y para adentro Pegándole Con todo No la colocó tanto Le pegó ahí A meterla A no fallarla Que muchas veces Pasa Suele pasar No tener algo tan fácil Se ve fácil Y a veces la fallamos Ahí la probó con todo Sí, sí, sí Y la triangulación bonita, eh Ahí el tiquitaca brasileño Y que creo yo Que en el mundial Déjenme saber en los comentarios Creo que fue de los mejorcitos Se puso Al equipo a la espalda Fue de los mejorcitos En el mundial de Brasil Adiós Ahí Creo que muchas veces Le quitó protagonismo A Neymar Creo yo Los partidos que vi Entonces ahí Otra vez Adiós señor Adiós Papá La cadera ¿Dónde te quedó? ¿Dónde te quedó esa cintura? El recorte Y adiós Buena, buena Muy buena Adiós Ah, qué buen Qué buen sombrerito Qué buena picadita Ahí por arriba Eh, boom Bonito Sí, tiene mucho estilo De, a lo mejor No tanto movimiento De cadera Como Ronaldinho Pero sí Se le parece bastante Ah La derecha es mortal O sea, si la prende Si la prende Seguramente es gol Pum Para adentro Con potencia Obviamente creo yo Que como vas creciendo En el fútbol profesional Vas mejorando la técnica A lo mejor ya no le pegas tan fuerte Empieces a colocarlo Y ahí que un recorte Y otra vez Eh El recorte No, alcancé a ver qué era ahí Pero ahí seguimos con la jugada Uh, ahí me lo tienen que tirar Oh, una elástica Ahí intentando la elástica Le sale Y me lo jalan Uh, adiós Señor Sí, sí, sí Mucho, mucho estilo Brasileño Obviamente Ahí Sico Obviamente Oh Qué caño, señor Qué caño Qué Qué túnel De penal A ver Seguro Uh Ahí la pinta Adiós, papá Adiós Se venció al portero Primero Se venció Y qué Él la mete Como cualquier crack Pum Ahí de zurda De zurda Ahí Pensé que no tenía goles de zurda Ahí Ahí ya Con el Inter de Milán Ahí ya Empezando A hacer su aventura En el viejo continente Que igual No tuvo Tanta regularidad Fue prestado Al español En España Y de ahí Que ya lo compraba El Liverpool Ahí Ahí fue donde mejor le fue A ver De tiro libre Oh Qué gol Qué gol Qué buena pierna derecha Ya la tiene educadita Ya la veo Con mejor técnica Ya llegando al Inter Y para adentro Para adentro El portero jamás llegó Boló Boló Pero jamás llegó Uff Ahí Ahí De izquierda a derecha De izquierda a derecha Papá Uff Qué efecto Tomó ese balón Qué efecto Tomó Ese balón Es buenísimo Buenísimo Este muchachón Por algo Lo compró El Barcelona Y creo que la va a romper Ahí La va a romper Ahí con el taconcito Bonito Es hermoso Papá Es hermoso Uy Uy ¿Vieron eso? Ahí con el español Les decía Ay 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 Hace así Luciéndose Ahí contra el Barcelona Su actual equipo Adiós Adiós Papá Adiós Ah qué buena Ahí qué buena visión Pum Para adentro Para adentro Bien Anticipándose al balón Ahí intentando A ver Le va a probar Uff Ahí la agarró No de volea Pero a ver Vamos a ver si la agarra de volea Pecho Y para adentro Pegándole fuerte Uy Se comió la defensa El gol Se comió la defensa El gol Y allá con el Liverpool Ya empezando Ah qué buena Qué buena jugada Ya le vi dos igualitas Dos parecidas Ahí ya Ahí por fin llega Se convierte En un crack Y lo empiezan a pelear Equipos Real Madrid El Barcelona Que se lo queda Obviamente Ahí vean Desde qué distancia Le pega Desde qué distancia Le pega Fuera Es larguísimo Ese gol Ah Uy qué Dos ¿Eh? Dos Uno Uy Y ahí viene el segundo Ah bueno ya no se notó Pero si fueron dos Adiós Muchos Muchos sombreritos Muchos caños Muchos Túneles Muchos guaches Como dirían En Perú Ahí que tiro Ahí que tiro Pum No 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 señor Por algo te contrató El Barcelona Y lo está haciendo De la mejor manera Ha sido recibido muy bien Y ha hecho muy buenos goles Ya con el Barcelona Otra igual Otra igual Ahí va más por el centro No 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 Con túnel incluido Con túnel incluido A que la No lo puedo creer Qué distancia le pega A este muchacho En pocos jugadores Le pegan desde ahí Se atreven a pegarle Desde ahí Este Le está dando Perfecto Y bueno gente Ahí arrancamos Seguimos Seguimos El primero Al Arsenal Adiós señor Se quedó parado Palo Palo señor A un túnel incluido Ahí a los diablos rojos Del Manchester Adiós otra vez Ahí haciéndole diabluras Al diablo En pocas palabras Muy bueno este jugador La verdad No deja nada Se luce ya Donde está ahorita Actualmente Ahí adiós Al suelo papá Al suelo Uff Nada más ahí La finta con el cuerpo No hizo ninguna maniobra Y se nos cayó El rival Se nos deshizo Ahí adiós Pum Para adentro Oh Qué efecto Qué efecto señores Adiós Uff Sí Con razón No lo quería dejar Ir el El Liverpool Ahí la bicicleta Ahí empezando A bailarle Nada Uff Le he visto Cuatro o cinco Igualitos Tiene mucho a hacer Ese recorte Ese recorte Ah bueno Ahí un poco El rebotito Pero Ah no No Nunca le rebotó Uy Uy Picadita No Este tipo Se luce Se luce Donde quiera Que está Ya hoy en día No lo puedo creer Señores Adiós Adiós Ahí de fútbol Sala Se supuso Abrió El juego Uff Adiós Señor No No lo puedo creer No lo puedo creer Pum Le cortamos Y nos vamos De tiro libre Que distancia Que distancia No estaba muy cerca Y la clava Y la clava Perfecto Otra vez No señor No El tipo Es un Un crack Uff Por debajo De los pies Señores Ya habíamos visto Uno Ya habíamos visto Uno En Brasil En Brasil Creo yo Y ahí empieza Adiós Señor No No hay más que hacer No hay más que hacer Con este jugador Por algo No lo quería dejar ir El Liverpool Y por algo Lo contrató El Barcelona Hizo diabluras En los campos De Inglaterra Este muchacho Este jugador Adiós Adiós Uy Uy Ahí al juez De mi chicharito Nada Nada que hacer No Lo puedo creer Señores Otra vez De larga distancia Y Un mendigo Señor Guardazo Y bueno Arrancamos Ahí con el Barcelona Y nos recibe Con un Un gol Maravilloso Una hermosura De gol Este jugador Ahí empezamos Uy Caño Caño Incluido También Ahí Para abajo Me lo derribaron No pues Tienen que llegarle Veinte A estos Tipos de jugadores Tienen que llegarle Cuarenta Cincuenta Jugadores Para quitárselo Adiós Adiós Obviamente En el Barcelona Se juega aún más rápido De toque de balón Tiki-taka En el Barcelona De esos equipos Que quieren tener el balón Pero también tocarlo Muy muy rápido Ahí empezamos Arrumbando Adiós Señor Ahí Ahí nos terminó Una jugadita Tranquilita Normalita Y ahí viene Pase Suárez Y gol No recuerdo bien Si este es El primer gol De este jugador Pero es de esos goles Que ya necesitaba Meter este jugador Déjenos saber En los comentarios Uy Señor Vamos arrancando Con las jugadas Ahí entre tres La triangulación Ah bueno Casi casi salía Uy Adiós Señor El primero Se quita al primero Este muchachón Ahí Con unos movimientos De cintura Veloces Rápidos Fugaces Y ahí empezaba Uy Que buen toque Que buen toque Que buena jugada Uy Contra uno de sus ex equipos Que pase Ah no Que gol Que gol Pensé que era pase Y le clava Un golazo En Liverpool Clavó De estos La cantidad Que el quiso La cantidad Que el quiso La verdad es que El tipo Ya está haciendo Ya está dando De que hablar mucho Obviamente en Barcelona Y obviamente Es peligro Para cualquier equipo Al que enfrente El Barcelona Hay que tener cuidado Obviamente Barcelona Esta temporada Se reforzó Pongámosle que Fuerte Fuerte Ah que buena jugada Que buena Arramada Que buena triangulación Del Barcelona De eso no me tengo que sorprender Lo han hecho Millones de veces Pero esta jugada Esta jugada Ese pase filtrado Lo vio Y se le fue Uy Nada No terminó nada Adiós Le he visto goles Hasta con la selección Brasileña De este tipo Ahí metiendo fuerte El cuerpo Y ahí Uy De tacón De tacón Ahí pase de Embele Uy señor Uy Como la bajó Como todo Un maestro Este señor Ya lo es Obviamente Que bueno Que bueno Que sea un jugador Que aunque ya es crack Ya es bueno Ya es De esos no le de miedo Meter la pata fuerte A veces hay otros jugadores Que yo creo Desde mi punto de vista Que se cuidan de más Y este no Lo he visto Ahí pase filtrado Que pase filtrado Messi la tiene La tiene La tiene Nada Le barrieron a Messi Pero el pase filtrado Chulada Hacia los pies De Messi Otro pase No terminaré Nada seguramente Pero el pase La adición de campo Que tiene Coutinho Por eso Lo contrataron en parte Por eso Para empezar a adquirir Las responsabilidades Que de alguna forma Iniesta dejó Y es un jugador Que seguramente Las va Las está recibiendo De la mejor manera Y lo va a hacer De la mejor manera Sin más que decir La neta No puedo sin nada Simplemente Es un Crack Es un jugador Simplemente es eso Gente espero que este video Les haya gustado Déjenme saber Que les parece este jugador En la caja En los comentarios Y ahora si gente Disfruten el fútbol Y nos vemos para la próxima Bye